¿Qué es lo que buscamos ahí? Es un paso directo para ya salir a la parte norte del Estado de Puebla. Lógicamente pasamos por el tema de Tlaxcala, porque como puedes dar cuenta, hoy damos vuelta atrás de la Volkswagen. Y entonces ya es un paso directo que tenía que haberse hecho desde hace mucho tiempo.